Para que nos comente las acciones que la dependencia está realizando con estas afectaciones en las colonias inundadas en la ciudad. Sí, mira, efectivamente tenemos una instrucción muy clara del secretario de Salud, el doctor Juan Manzur Arzola, asimismo con nuestro comisionado estatal, el doctor Roberto Hernández Valls, en el cual intensifiquemos las medidas de verificaciones en todas las áreas afectadas, que de una manera u otra fuimos afectadas por las aguas y obviamente por la avenida del río Bravo. Estamos haciendo lo que es ahorita verificaciones en varias áreas, en varias colonias que fueron afectadas, ya prácticamente fue la Lucho Blanco, asimismo ayer estuvimos trabajando prácticamente, antier estuvimos trabajando en la colonia La Presa, Ampliación La Presa, Burocrática, Santa Fe y La Amistad. En estas colonias estuvimos trabajando lo que es en la búsqueda intensa sobre casos de dengue, haciendo verificaciones, haciendo verificaciones en el cual lo de patio limpio, haciendo también la presencia del área de vectores en la área de fumigación. Es un trabajo que estamos realizando en lo que es toda la dependencia, lo que es el área de epidemiología con sus brigadas médicas, el área de vectores con su área personal de fumigación. Una cosa muy importante, en la área de promoción de la salud, andan realizando lo que es patio limpio. Y lo que le compete a Coepris es verificación de todos aquellos establecimientos que de una manera u otra fueron afectados por las aguas, a lo mejor lo que es los alimentos o asimismo los medicamentos. Estamos haciendo verificaciones que esos productos no son aptos para su consumo. Asimismo, estamos haciendo lo que es prácticamente la determinación de cloro en la red. También otro punto muy importante, estamos entregando lo que es plata coloidal a todas las personas que lo solicitan en este recorrido para que se efecten frutas y verduras. Asimismo, estamos entregando plata, lo que es este cloro, para que cloren sus tinacos. Cada pellet, que es una pastillita, es para mil litros de agua. Estamos trabajando intensamente en estas colonias. El día de ayer trabajamos en la colonia industrial, Ferrocarril Oriente, Manuel Tárraga, La Curva, Praderas de Oriente. El día de hoy, todos estamos empezando a trabajar a las ocho y media, más tarde a las nueve de la mañana, todo el personal de Coepris, todo el personal de epidemiología, así que sucesivamente las otras áreas. Ahora empezamos a trabajar en las colonias que fue lo que es Almaguer, 20 de noviembre, 10 de mayo, 16 de septiembre y unidad obrera. El punto de reunión fue la unidad obrera. Ahí estuvimos platicando con varias personas afectadas, en el cual ahí fueron afectadas por más que todo el día de las aguas, que son zonas que no tan fácilmente se va el agua. Entonces, ahí que baje el nivel del agua, ahí vamos a hacer lo que es saneamiento básico con cal. ¿Cuál es la petición que la gente le hace? Más que todo la petición que está haciendo la gente es de que nos apoyemos con el saneamiento básico, ya que tienen problemas de dermatitis por el acumulamiento de agua. Pues más que todo esto porque se mezcura el agua lluvia o el agua del río con agua del drenaje. Y obviamente ahí vienen los problemas de dermatitis, vienen los problemas diarréicos. Entonces, pues son áreas que le competen en el área de epidemiología. Es una búsqueda activa que están haciendo ellos, dándole el servicio o la atención médica a cada uno de los afectados. Y obviamente en las colonias afectadas, que estamos hablando de la 10 de mayo, los patos, un sector que se inundó también de lo que es la unidad obrera. Tenemos acá para lo que es el banco, la nopalera. Son sectores que están inundados. Pues obviamente ahí vamos a esperar hasta que baje el nivel del agua, para poder ser sanamiento básico. Yo entiendo que son viviendas que están bastante afectadas, pero estamos con toda la disposición. Todo el área de Coepris, todo el personal de la Secretaría de Salud, está abocado a hacer todas las acciones de la búsqueda activa de casos de enfermedades febriles, de diarrea, distribución de material de impreso. Estamos entregando también lo que es abate, abate para que no haya la provisión del dengue, fumigación. Entonces, estamos haciendo un trabajo en conjunto. La Secretaría, todo en sí, la Secretaría de Salud. Abarca todo el área de epidemiología, como te comentaba, promoción para la salud, el área de vectores y el área de Coepris. Entonces, todos los días se está entregando un informe diario a lo que es el área de epidemiología, para tomarlo a Ciudad Victoria, al Secretario de Salud, y en el cual estamos al pendiente de cualquier caso que se suscite. Y obviamente estamos a la orden, al 920-533-34, para cualquier queja que se presente, o cualquier petición de algunas personas que están afectadas en estas áreas. ¿La alerta sanitaria continúa? La alerta sanitaria, nosotros estamos en alerta, hasta que tengamos instrucciones a nivel estatal o federal, que se levanta la alerta. Pero ahorita estamos en alerta, permanente. El trabajo que estamos realizando es permanente. Entonces, no hay sábados ni domingos, no hay vacaciones para el personal. Entonces, esto ya está platicado con ellos, y estamos trabajando en conforme a la, como les indique, el área de epidemiología. ¿La recomendación a la ciudadanía? La recomendación a la ciudadanía, más que todo, acuérdense que ahorita no consumir alimentos en las áreas que están afectadas. Alimentos que, obviamente, que te lo voy a recomendar. Aguas frescas, lo que son elotes, raspas. Entran vendedores. Entran vendedores. Entonces, como son altas, zonas de alto riesgo, pues eviten a consumir esos alimentos, porque se van a venir un problema de arreadas, ¿no? Entonces, sí exhortar a todas estas personas que no consuman estos alimentos. Estamos haciendo también lo que son verificaciones a los albergues, donde están todas estas personas albergadas, más que todo verificadas en las condiciones sanitarias en que se encuentra cada uno de ellos. Y una cosa muy importante, ¿no? ¿Quién le está proviendo el alimento a esas personas, no? Entonces, estamos viendo este tipo de situaciones. Hay brigadas médicas, tanto de la Secretaría de Salud como del municipio. Estamos trabajando muy de la mano con el personal del presidente municipal. Entonces, yo creo que es un trabajo de equipo, ¿no? Es un trabajo de todas las dependencias, tanto estatales, municipales y federales. Y, obviamente, pues que necesitamos todo el apoyo de la población, ¿no? Un poco de conciencia. Ya, porque hay muchas las colonias... Efectivamente, yo creo que las personas no se entiendan. Hay sectores que son prioritarios, ¿sí? A todos los vamos a atender. Espérenos tantito. Todo lo que es el área de Secretaría de Salud está al pendiente de ustedes. Entonces, pues no podemos abarcar todo lo que es la jurisdicción sanitaria, que acuerdes que abarca el Zeno Progreso, Río Bravo, Reynosa, Dios, Ardás y Camargo, ¿no? Todas estas fueron afectadas. Estamos viendo los críos en prioridad. Entonces, pues todos los trabajos los estamos realizando donde lo están indicando.